Grande Andy, felicitaciones Andy, felicitaciones Gracias, contento, muy buena carrera de todo el equipo todo el trabajo en boxe, todo el trabajo del equipo hizo este 1-2, así que muy contento Es una satisfacción no solamente en los conductivos, sino con el equipo lo que logran en este momento, ¿no? Sí, una vez más, uno de los más rápidos en boxe seguramente así que felicitar a todos ellos, a todo el Toyota Gazoo Racing por el gran trabajo que hicieron, así que bueno, ahora a disfrutar de este 1-2 y seguir trabajando, que falta mucho Momento deseado Sí, sí, mucho trabajo en el taller de Rodi Agut, de todos los chicos del equipo para lograr esta victoria, bueno, se pudo dar tardó, pero se dio la primera victoria de Toyota lo compartimos con el 1-2, así que muy contento Disfrutalo, ¿eh? Marquito, entiendo que momento inolvidable, ¿no? Sí, realmente muy contento por el equipo Toyota Gazoo Racing un buen trabajo de todo el equipo, mecánico, piloto, ingeniero así que realmente muy, muy contento Intimo, Roberto, la felicidad para lo que tiene que ver Toyota, ¿no? Qué grande, negro, bueno, felicitaciones a todo el equipo fue óptimo Emociona, ¿no? Sí, tremendo Mucho trabajo acá atrás Mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo mucha pasión por todo esto, así que felicitaciones a todo el Toyota Gazoo Racing Argentina Sí, no